Me fallaste Tú supiste hacerme un mal sin darme cuenta Las primeras veces me decías que en ti creyera Que en ti confiara que eso no era para mí Y ya no sé celos No me importa que me vayas, ya no soy tu dueño Si me lloras te da igual, pues ya soy de acero Ahora me vas a entender quién es el bueno Y los pocos copas, mis cigarros para ver que no olvida primero Con el tiempo voy volando todo el pasajero Y poco a poco ya no te estaré queriendo Deseo suerte en tus amigos Y como yo, soy tu amor pasajero Y esto es el muro del rey Hoy no te creo Y hace muchas veces lo que has hecho y no estoy de acuerdo Yo soy un muñeco de cartón, tengo sentimientos Pues te vio la verdad, ya no sé celos Y ya no sé celos No me importa que me vayas, ya no soy tu dueño Si me lloras te da igual, pues ya soy de acero Ahora me vas a entender quién es el bueno Y los pocos copas, mis cigarros para ver que no olvida primero Con el tiempo voy volando todo el pasajero Y poco a poco ya no te estaré queriendo Deseo suerte en tu camino Y como yo, soy tu amor pasajero 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 Y como yo, soy tu amor pasajero